Principalmente esta maestría hace ofertas a psicólogos y educadores, sin embargo cualquier profesional puede acceder a él. Cuando se hace el estudio de viabilidad se identifica que en la región hay una alta demanda de un programa que cualifique docentes, psicólogos y otros profesionales en estrategias de intervención psicopedagógica que permitan responder a las necesidades del contexto. El posconflicto será muy importante en el desarrollo de esta maestría. Se pretende formar como al futuro agresado del programa en unas competencias que le posibiliten ser los facilitadores de los procesos al interior de las distintas instituciones educativas, es decir, que ese saber de la psicología y la pedagogía le permita solucionar los distintos problemas y conflictos que aparecen en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta maestría ya están abiertas las inscripciones para iniciar clases en julio próximo. El tema del posconflicto porque al llegar a Palmira se identifica que hace parte de las problemáticas o de las necesidades más bien de la región, entonces como el posconflicto aunque tiene una génesis más de carácter social y en parte económico es una problemática que también ingresa a las aulas de clase, o sea que si no se habla de ella, si no se resuelve, el conflicto va a continuar y no vamos a poder hablar del posconflicto.